Bueno, regresando a mis raíces, verdaderamente han cambiado algunas cosas, y que para bien sea, allá en el Caimán Verde del Caribe. Para empezar, muy contentos de poder navegar en el mar de Internet usando las conexiones de Wi-Fi que Texas ha preparado. Según parece, van a crear mayor campo, por lo que al menos ahora se chatea en directa con la familia, se ve en los YouTube Video, y eso nos hace sentir parte del mundo real. Al que, de cierta forma, el cubano se había acostumbrado a ver como el mundo de afuera. Por otra parte, se ven más las carencias de los suministros, porque hay mayor demanda, y la gente está encantada con las dos monedas en los supermercados, si bien los salarios aún siguen dando para media moneda en muchos casos. Las vacaciones han sido muy bien reforzadas por los planes que venden las agencias de playa con transporte a los hoteles de acuerdo al poder adquisitivo, lógicamente. Y ahí ven las diferencias. Por ejemplo, Santa Lucía en Gamagüey muestra un deterioro en las ofertas que, lógicamente, son de bajo costo para los vacacionistas. Porque si la comida es mediocre y los hoteles cogean con habitaciones, sin un esplidecente, no se puede vender como se venden en los hoteles, por ejemplo, en los calles del norte de Ciego de Ávila, o la callería de Santa Clara, o incluso las excursiones que uno puede comprar en los hoteles de ciudad. En el caso de las callerías del norte, casi todas las ofertas son excelentes, igual que en Holguín, por tanto, allí el cubano se siente como un yuma de vacaciones. Y eso quiere decir que tienes comida, tienes ofertas recreativas, y las instalaciones están preparadas, las habitaciones son confortables. Las iniciativas propias del mercado del privado siguen aumentando. Ya hay hasta algunos que han comenzado a organizar pequeñas agencias de viajes usando una cooperativa de patentes, que permiten, por ejemplo, alojar, organizar eventos, transportar, siempre pagando las patentes y usando mano de obra debidamente acreditada. Los campesinos están tratando de mejorar sus ofertas. Y han comenzado a instalar y a aplicar modernos equipamientos traídos desde Panamá, Europa, Ecuador, siempre usando el método, le encargo a uno de los que se dedica a viajar y paquear. Y ya comienzan a trabajar la biomasa para hacer que las fincas produzcan su propia energía. Como todo, nada es perfecto. Una, porque amamos el caos. Porque es para nosotros, los cubanos, como la linfa que nos da la esencia de ser cubanos. Somos caóticos, bullangueros y apasionados. Y eso es ser nosotros mismos. Otra, porque lo que sí nos ha muerto es la burocracia con su lentitud, su traba sin troba, sus enredos, su inflexibilidad obtusa. Por ejemplo, con vistas a agilizarse, según entendieran ellos, los trámites de la población. Ahora, el carnet de identidad, el pasaporte, fíjense, la licencia de conducción, los registros de vehículos, todos están concentrados en una sola oficina. Las llamadas oficinas de trámite a la población. Es indescriptible el tiempo que se pierde, el estrés que genera y los líos que se crean cuando se cae el sistema. ¿Vieron? Ya se puede decir en Cuba, se cae el sistema. Eso se puede decir antes, ojo. Ahora sí. Y es más interesantísimo. Vieron un oficial del Minim, casi siempre muy serio, primer F, segundo F de las unidades, muy serio, informa a la cola de cansados, acalorados, frenéticos ciudadanos que están tramitadores, que están esperando. Atiendan. Hoy ya no vamos a trabajar porque se cayó el sistema. Y no pasa nada. Los cambios nos han traído hasta eso. Saber que si se cae el sistema, no pasa nada. Ahora, mañana es un nuevo día y hoy es siempre todavía, caballero. Así que los cambios debemos tomarlos con mucha calma porque, como toda cosa que cambia, lleva un periodo. Miren, por ejemplo, cuando los cambios climáticos iniciales, ¿cuánto tiempo pasó? Desde que se desaparecieron los dinosaurios, hasta que el hombre se levantó en dos pies, cogió el palito y comenzó a cazar los que quedaban, que eran los mamús. Así que esperemos que los cambios están caminando. Y yo pienso que, al fin de cuentas, todo cambio es bueno.